¿Cómo respondemos, reaccionamos, sentimos, reflexionamos? Hay muchas maneras de comprender la responsabilidad, pero esta es la clave mayor de nuestra humanidad. Somos humanos en la medida en que respondemos como seres humanos, en la medida en que respondemos interiormente, en que reflexionamos y a partir de la reflexión podamos dar una respuesta original, una respuesta creativa o intuitiva, una respuesta que se proyecta hacia la unidad. En un universo que está hecho de relaciones, nosotros encontramos la acción y la reacción. La reacción es la respuesta a la acción. Mi acción es mirarte, te miro, me miras. Mi acción es hablarte, escuchas, resuenas, te relacionas con la palabra. Mi acción es ese movimiento, danzas conmigo, entramos en el territorio de la relación. La respuesta, la capacidad de responder, la reacción es la clave mayor de la relación. Y la relación es la clave mayor del mundo. Cuando nosotros tenemos relaciones recíprocas, relaciones armónicas, respuestas que nos hacen entrar en sintonía y constituir ya no los reactivos, ya no la acción y la reacción, sino la unidad de la relación. Cuando eso ocurre, tenemos paz. ¿Cómo podemos ir más allá de la respuesta intuitiva y llevar todas aquellas cosas que el mundo nos propone al interior y reflexionar? ¿Cómo podemos producir una respuesta que sea genuinamente humana, que sea genuinamente creativa? ¿Cómo podemos ir recorriendo toda esta cascada de la evolución y de la conciencia para que vamos ascendiendo a través de los distintos estadios evolutivos en nosotros, los reinos de la naturaleza, y así humanizarnos y desde nuestra humanidad ascender a nuestra palabra, la responsabilidad de nuestra palabra, ascender también a nuestro vacío, a nuestro silencio interior, a nuestra intuición, y a ascender a ese sentimiento real de unidad que nos hace parte de todas las otras cosas que construye con todo lo otro, un nosotros que le da sentido a la vida? Bien, esa es la invitación para que nosotros en este año tengamos responsabilidad para construir un mundo de relaciones armónicas. Ese mundo de relaciones armónicas basada en la interdependencia, basadas en la unidad de todo cuanto existe, es un mundo de paz. Que la paz sea el punto de partida, que la paz sea el punto de llegada, que la paz sea la clave mayor para que nosotros podamos construir una humanidad que tenga sentido, una humanidad en el seno de un mundo mejor.